Si Extremadura y Portugal tuvieran la red de cercanía, el tren de alta velocidad, los ejes de transporte de mercancías hacia Europa, tendríamos una economía no solo más grande que la de Cataluña, sino que la de todos los países catalanes. El Mediterráneo tuvo su momento, pero ahora toca el nuestro.